ocupó varios cargos en la función pública y en esta oportunidad candidato a concejal por San Miguel de Tucumán, nuestro querido amigo José Costanzo. Me decía recién, ¿cómo se divierte? Nos divertimos mucho y por supuesto los informamos, les mostramos a los candidatos que van a formar parte de estas elecciones 2019, 62 días. Por Dios, ¿cómo estamos mi querido José? Qué placer recibirte nuevamente. Un gusto estar en tu programa nuevamente. Y bueno, ya como vos decís, estamos a la vuelta de la esquina de ir a votar y decidir el futuro de Tucumán. Y bueno, decíamos, decidir el futuro de nuestra provincia, el futuro del país. Estamos atravesando momentos muy difíciles, lo vivimos día a día. La gente a veces dice, esto no da para más. Es una situación tremenda. Pero bueno, siempre con la fe, con la esperanza, los argentinos somos de nunca bajar los brazos, seguir adelante, ¿no? Trabajando, poniéndole el hombro. Y más los tucumanos. Más los tucumanos. Los tucumanos estamos acostumbrados a las epopeyas, a las jornadas épicas. Basta recordar la historia, cuando los realistas avanzaban y cuando se produjo el éxodo de sus cujeños, los tucumanos nos paramos y dijimos, hasta acá llegaron. Y hasta ahí llegaron. Y ahí comenzó la gran reconquista de nuestro territorio y coronado después con la libertad que se declaró acá en Tucumán. O sea que Tucumán realmente tiene una historia incomparable. Y esto también, esto que se va a vivir el 9 de junio, también va a ser parte de la historia. Va a ser parte de la historia porque en nuestro espacio proponemos realmente una alternativa a este modelo que viene gobernado en Tucumán y que desgraciadamente para los tucumanos ha fracasado. Ha fracasado porque seguimos con los mismos problemas de infraestructura. Todos los años nuestros queridos hermanos del sur sufren los mismos problemas. La inseguridad crece a cada día. No hay acciones concretas para combatir esos flagelos que hoy sufre la sociedad tucumana. Y bueno, yo particularmente quiero ser parte desde el Consejo de acompañar esto sí que estamos viendo como un pequeño embrión que se está generando en la ciudad con esta gestión del Intendente Germán Alfaro en donde se ven cosas muy, muy positivas. Sin ir más lejos, anoche Rubén fuimos testigos de otro espacio más en el microcentro, la semi-peatonal de Mendoza del 800. Un lugar olvidado por épocas, pero muchísimos años olvidados. Bueno, el Intendente encaró este tema y lo transformó en una belleza que ahora lo pueden disfrutar todos los tucumanos. Así como los bulevares que hay en San Cayetano, en Independencia del 3.800, se está haciendo el de Amador Lucero. Y las plazas, las plazas han vuelto a ser el hogar de la familia, el segundo hogar. La plaza, yo les decía, nosotros tenemos una plaza muy linda en el barrio Modelo, y yo siempre les decía que teníamos que ocupar los espacios, porque si no, los ocupan personas que a nosotros a lo mejor no nos gustan y que hacen otras cosas. Bueno, la familia volvió, al ser revalorizada la plaza, volvió a hacer gimnasia en las pistas de salud, a llevar a sus chicos a los juegos infantiles, pero fundamentalmente a compartir. Vos ves hoy los domingos, parece el Parque 9 de Julio esa plaza. La gente va como de picnic, va a pasar un rato lindo a tomar mate y compartir con su familia. Sin duda, lo veía justamente el domingo en Plaza San Martín, la cantidad de familias que estaban justamente allí tomando mate, compartiendo, los chicos jugando, esa revalorización de los espacios públicos que no veíamos hace mucho tiempo. Sos un hombre que, lo decía en el comienzo, tiene mucha trayectoria política, militante, fuiste concejal en dos oportunidades. ¿Qué te lleva nuevamente a ocupar, más allá de la pasión, seguramente la entrega, el trabajo, a ocupar una banca en el Consejo Deliberante si es que resultás electo? ¿Qué cosas restan por hacer? ¿Dónde vas a poner énfasis? ¿Cuáles son las propuestas de cara a estas elecciones para el Consejo Deliberante? Mira, fundamentalmente mi espíritu de dirigente. Yo antes que político soy dirigente. O sea, me intereso por las cosas de la gente. En lo deportivo, en lo social, en lo profesional. Yo participo activamente en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas también. Y hoy me interesa mucho ser partícipe de esta transformación que está llevando a cabo el Intendente Germán Alfaro. Nunca tuve la oportunidad. Las dos veces que fui concejal y la vez que fui legislador, siempre estuve del lado de la oposición. Nunca tuve la posibilidad de ser partícipe de una gestión. Ahora lo estoy haciendo porque soy funcionario municipal en el Tribunal de Faltas. Si me permitía, aprovecho también porque lo están mirando nuestros compañeros, nuestros amigos del Tribunal de Faltas. Un saludo para todos ellos. Entonces quiero ser partícipe de eso porque realmente a mí como a muchos, a muchos, a mí me duele Tucumán en muchas cosas. Me duele ver muchas cosas, me duele ver que la gente, que hay generaciones que están creciendo y tomando como normal que hay una pérdida de líquido cloacal. Lo estamos tomando como normalidad ya. Cuando eso, en otra ciudad del mundo, produce la renuncia inmediata del responsable de eso. Porque aparte de lo que es, digamos, el problema del olor que despide, es un tema de contaminación. Los chicos pasan con su bicicleta, las mascotas pisan esos líquidos cloacales y vuelven al hogar. Eso es un foco de contaminación impresionante. En el 2007, yo había hecho un relevamiento y se habían detectado en las cuatro avenidas más de 400 pérdidas de líquidos cloacales. Hoy creo que esa cifra se triplica. Entonces, todas esas cosas, más algunas que queremos llevar al Consejo, tratar de ayudar a las pymes que están pasando por una situación muy delicada. Una definitiva remodelación al Mercado del Norte. Es un tema que pasa y pasa los años y no se lo toma el toro por las astas. Y después, proponer lo que hicimos con Claudio Viña, en muchas oportunidades, convenios con particulares en los terrenos ociosos. Ah, mirá vos. Esos terrenos que están con maleza, que los dueños no tienen, a lo mejor, el dinero para mantenerlo, para cuidarlo. Bueno, hacer un convenio a través de la municipalidad, cuidarlo, mantenerlo y establecer lugares de recreación o deportivos. Qué importante, ¿no? Qué importante. Y vemos cada vez más, lamentablemente. Nosotros lo hemos hecho en tres lugares, siendo, digamos, no siendo parte de una estructura como una municipalidad. Imaginate si vamos, digamos, con el cartel o con la tarjeta de presentación de la municipalidad. Van a ser seguramente muy bien recibidas esas propuestas. Decís en un momento que sos un tipo muy comprometido, de hecho, estás muy ligado al deporte en nuestra provincia, ¿no? Seguramente también proyectos que tienen que ver con el deporte en sí. Sí, sí, fundamentalmente, digamos, aportar a lo mucho que se viene haciendo, porque la dirección de deportes municipal, a cargo de la profesora Ana González, también viene haciendo muchas cosas. Vos fijate que en las plazas, sin ir más lejos, en la nuestra, hay lunes y miércoles zumba y gimnasia gratis. Pero no zumba y gimnasia para decir, bueno, uno tiene un ratito y va y se divierte o hace un poco de momento. No, va acompañado de una nutricionista y de un médico para hacer un seguimiento nutricional y de salud. Porque por ahí la gente no toma las precauciones y dice, bueno, voy, total, es bailar. No, es hacer una actividad física. Actividad física. Entonces, tiene que estar controlada por profesionales. Eso lo está haciendo la dirección de deportes y vamos a profundizar. Vamos a profundizar esto, vamos a acompañar. Estamos deseosos de que la gente, la sociedad, nos dé su voto de confianza para poder acompañar al Intendente en esta transformación. Ojalá así sea. Bueno, saludos a Claudio Viña, candidato a legislador. Por nueva fuerza, vos candidato a concejal. Y seguramente seguir trabajando y profundizando, como decía, este trabajo en todas las áreas, en todas las zonas de la capital de nuestra provincia. Es un lujo acompañar a Claudio Viña. Es un dirigente de lujo. Bueno, tuvimos la oportunidad ya de trabajar juntos y hoy yo estoy muy alegre de volver a trabajar con él. Y con la novedad de que se incorporó una militante también, porque trabaja codo a codo con nosotros, que es Micaela Viña, que me va a acompañar en la lista de concejales. Bueno, éxitos, mi querido José. Te conocemos hace muchos años. Sabemos del trabajo que venís realizando. Una gran trayectoria en la política. Y ojalá en esta oportunidad vuelvos a ocupar un cargo en el Consejo Deliberante. Bueno. Ese contacto permanente con los vecinos. Te agradezco y seguimos en deuda, ¿no? Hoy tuve, le explicaba... Olvidate. Le explicaba que estuve un pequeño percance. Por eso no pude pasar por la boutique, pero está la promesa en pie. La camiseta del santo. Del más grande. De San Martín. Ah, bueno. La camiseta del más grande. Del más grande. Ay, Dios mío. Ya la fijamos una fecha y la otra. El próximo viernes festejamos nuestro primer mes de programa. Ah, buenísimo. Así que podés llegarte a compartir acá unos sanguchitos. O Claudio, o yo... Y Claudio, vos acá y obsequiamos la camiseta. Este viernes. Este viernes 12. Bueno. Te esperamos, mi querido amigo. Muchas gracias. Un gustazo como siempre, ¿ah? Gracias. Costanzo. José Costanzo, candidato a concejal por la ciudad de San Miguel de Tucumán, por el partido Nueva Fuerza, que impulsa a Claudio Viña como legislador. Nos vamos al encuentro de un...